¡Vámonos! Me fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste todo y me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigas Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que haré Hasta que lo ve perdida Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de nosotros Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar 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 Gracias por ver el video.